Hola gente, aquí está Jaime Peña cocinando de nuevo para Peña's Kitchen. Hoy vamos a hacer unas deliciosas chimichangas. Es un plato muy autóctono mexicano, pero se puede preparar en cualquier parte del mundo y son supremamente sencillas, deliciosas y muy fáciles de hacer. Así que ven y las preparamos juntos. Bueno, necesitamos pimentones, cebolla y cilantro picados muy pequeños. Vamos a sofreír media libra de carne y cuando ya está sofrita, mezclamos los pimentones, la cebolla y el cilantro. Sofreímos, echamos un poquito de comino, cayena, pimienta y sal, al gusto. Las cantidades las decides tú. Y esto va a ser el relleno para las chimichangas. Utilizamos una tortilla, le ponemos de base queso mozzarella rallado, le echamos el relleno, ponemos un poco de cilantro y cebollín y más queso mozzarella. Y ahora la vamos a doblar como si fuera un sobre de cuatro lados. ¿Ves? Lo cerramos. Ya listamos un poco de huevo batido con agua. O puede ser el huevo sin necesidad de echarle un poco de agua. Y vamos a, con una brocha, cubrirlo lo más que podamos para que se pegue y quede crujiente. Ahora que lo vamos a sofreír en muy poco aceite. ¿Sí ves? Cuando el aceite está bien caliente, lo ponemos a sofreír por todos los lados. Y el huevo hace que quede bien pegado y crujiente. Y la separa por los cuatro lados. Y esto es la chimichanga. Muy famoso plato mexicano, pero deliciosa para disfrutar en cualquier parte del mundo. Lo escurrimos en una servilleta. Y lo servimos con crema amarga, cilantro. Y le podemos echar también un poco de limón. Y mira lo delicioso que queda esto. Bueno, que lo disfrutes. Espero que te haya gustado esta receta. Ya sabes, aquí en Peñas Kitchen te esperamos con más delicias. No olvides suscribirte.